El Centro Democrático buscó crear una alianza antipetro para la gobernación de Antioquia, pero se les está complicando. La colectividad explicó en un comunicado que el candidato Andrés Julián Rendón ha tenido toda la voluntad de unir esfuerzos con el otro pretendiente a la gobernación de Antioquia, Luis Fernando Suárez. De cara a las elecciones territoriales que se celebran en Colombia el próximo domingo 29 de octubre, el Partido Centro Democrático, por medio de un comunicado, informó que su candidato Andrés Julián Rendón estaría dispuesto a aliarse con Luis Fernando Suárez para llegar a la gobernación de Antioquia. Inicialmente habían definido que el sistema para elegir al candidato fue una encuesta. Las firmas encuestadoras expresaron que ya no hay tiempo para realizarla. El comunicado llegó por parte de la dirección del Centro Democrático en Antioquia. En este informan que su candidato Andrés Julián Rendón tenía la intención de buscar unir esfuerzo con Luis Fernando Suárez y otros candidatos. No obstante, las firmas encuestadoras, ya que escogieron este método para elegir quién llegaría a las elecciones en caso de concretarse la alianza, dijeron que ya no podían realizarla. La dirección del Centro Democrático en Antioquia informó a la opinión pública que Andrés Julián Rendón, candidato a la gobernación, ha tenido toda la voluntad de unir esfuerzos con el doctor Luis Fernando Suárez y con otros candidatos. Coherente con esto, pidió anticipar la reunión que se tenía para hoy. En la reunión se planteó por parte del doctor Suárez una encuesta, pero las mismas firmas encuestadoras han expresado que ya no la podrían realizar, dijeron. Al parecer, este comunicado por parte de la colectividad llegó después de que Luis Fernando Suárez asegurara que Andrés Julián Rendón no estuvo de acuerdo con realizar la encuesta para definir quién de los dos se mediría con los otros candidatos en el desarrollo de la contienda electoral del 29 de octubre. Lo anterior lo dijo por medio de su cuenta de X en la que expresó dos puntos. Acabo de tener reunión con Andrés Julián Rendón. Nuestra propuesta fue clara. Una alianza de las dos campañas debe estar mediada por un mecanismo que se pueda validar. Una encuesta esta misma semana. El manifestó no está de acuerdo. Seguimos adelante. No vamos a desistir. Vamos hasta el final nosotros. Ganaremos en democracia este 29 de octubre. No obstante, a pesar de lo dicho por Suárez en su cuenta de la red social X, el Centro Democrático insistió en que estaba toda la voluntad para unir esfuerzos. De hecho, en el comunicado anteriormente citado insisten en que tanto el candidato como la dirección del partido tendrán la disposición para encontrar acuerdos en las horas que vienen. Tanto el doctor Andrés Julián como los directivos del Centro Democrático de Antioquia tienen toda la disposición de encontrar acuerdos en las horas que vienen, aseguró la colectividad. Por otro lado, mencionaron un tema del que ya habían hablado el líder del partido político, el expresidente Álvaro Uribe, y es que lo que ellos consideran como una discriminación en el presupuesto general de la nación del 2024, que fue aprobado el 18 de octubre en el Congreso de la República, ya que en este no se tuvieron en cuenta los recursos necesarios para culminar con las vías 4G del departamento de Antioquia. Entre todos los retos que enfrenta nuestro departamento está la discriminación en el presupuesto nacional, el más cuantioso de la historia, que negó los recursos para terminar los trayectos en curso de las vías 4G y el túnel de Toyo, todas las horas necesarias para la comunicación del centro sur del país con Antioquia y los puertos del Caribe, comentaron. Y cerraron su comunicado insistiendo en la unidad, pues a su criterio la defensa del departamento de Antioquia es algo muy importante y por eso son reiterativos en unir fuerzas. La defensa de Antioquia, que es un imperativo, del momento exige voluntad de unidad y el partido la leitera, lo expresaron.